Claro, a ver, y de verdad no, y por qué, aquí nomás. Mire, Chuga, ¿cuánto te salió? 70. Es que es pasmado, no le enseñaste la promoción que había. ¿Cómo? Miren, a mí sí, me estaban cobrando como 140, y cuando enseñé la promoción, valió 110. 30 menos. 30 menos, sí, 110. Pero mamá, me hicieron 5 rellenos, me dijeron que mi dentadura estaba perfecta. ¿Qué le faltaron? Tres, tres rellenos. Me falta el relleno de en medio, me faltaba. ¿Tres? Le quitaron un relleno. No, pero si yo quisiérmelo uniera, así como la Yosele, los tiene más separados que vos y tu novio ahorita. No, pero discúlpame que la pareja de este, quizá me. Ah, bueno. No, tío, no. No, yo no, es que yo quería... Es que yo quería un tratamiento, un tratamiento de ver eso, de poder mutarlo, pero con caría. ¿Con qué? Eso que le digo con caría. ¿Qué es eso? Pero hay que... Yo con carías te puedo ayudar. Con carías son como diferentes tipos, creo que hay uno de... Es que hay como diferentes tipos. La cuestión que como que me ponen... Me rellenan, por decirlo así, o dientes así, que hacen que eso se una. No he visto nunca eso. Entonces yo por eso pregunté, porque quiero hacerlo... Tal vez se puede ver con estos dos. Pero yo no quiero ver eso. Es que yo no quiero ver. Pero ¿y para qué te quieres unir los dientes, pues? Para que no se vean los separados, quiero ir. De camarón, se lo quieren ir. De que a mí me gusta mi diente, pero quisiera verme, no sé. ¿Sabes lo que sí tenemos vos? Es que están como desgastados por los de abajo. Están desgastados y están agarrando una forma así como de arriba. Ajá, así va. Y yo pensaba que era para comer tanto porque yo comía mamón. Ah, niña. ¿Qué anda haciendo? Qué goloso. Quizás por comer tanto y... No, paja, no. Pero no, así son. Entonces yo eso es lo que quiero, pero no. No, es que los dientes de abajo, los dos pequeños tuyos, nunca te han dicho eso, pues. Los dos de abajo, estos chiquitos, están como saliditos. Entonces, de tanto comer, masticar, los de arriba agarran la forma porque los de abajo, de acá están los de arriba. Entonces lo que... Sí, claro, hija. Lo tuyo lo que tiene es que... Mira, mire, 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 ponga recto, ponga recto. Aquí la diana va a ver. Sí, recto, 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 recto. Abra, un poquito. Vale. Entonces estos dientes están un poquito más arribitos. Entonces esto, cuando vos comes y rosas, va a ir a cerrar. O a ir a cerrar. Vale, entonces estos te han dado la forma de los de arriba. O sea, te ha desgastado lo de arriba. Y por eso, ¿eh? Por eso, es claro. Sí, porque a veces una noche rechinás los dientes. Para dormir también uno duerme como... En cambio los de sapo, mire, son bien rectecitos los de abajo. Abra, lo hicieras así. Y los de arriba... Son rectecitos, ¿ves? Entonces quiere decir que si desgasta, desgasta todo parejo. No desgasta así como la forma que vos tenés. Entonces, a mí me ilumbra que me arreglaban los de abajo porque... No, es que tu quijada ya es así. Tu quijada. A vos lo que necesitas es ya una... ¿Cómo se llama? No, estoy bien así. ¿Yansi se le hizo, te abraz? No sé. Yansi era como salida de la quijada de aquí, pero era lo contrario tuyo. Ella salidita de acá. Entonces el primo... ¿Ya te toca? ¿Ya te voy a grabar ahí, hija? Sí, claro que sí. Este día también lo que... Hola, Sarai. ¿No rica? No, estoy a no ser por si no. No cañe al pierno. ¿Por qué? Porque tengo... Porque me hicieron un relleno y tengo el relleno, pero había uno grande. Entonces ese me llega hasta la energía acá. Ahhhh. Entonces está a punto de que llega el envio. Y que te coma la... Toda la... Ahorita me hicieron... No fue un relleno, pero es como una cosa que me hicieron aquí para ver si me dolía o no me dolía. Si me duele, me toca este una... La doncia. O sea que te van a sacar. Hola, yo ando también voy a llevarlo para allá de lo de la... Evaluación. Ojalá que yo no salga así, gran poder. Ajá. Y me dijeron que sí, me hacían eso porque tenía que pagar 180. ¿Eso ya le ha enseñado en la foto? Pues sí, pero eso no importa. O sea, lo que valga, ni modo. Pero es por dejarse mucho tiempo, complicar la lectura. Sí, entonces me dijeron que si me dolía, yo tenía que comprar estas pastillas para el dolor. Ok. Si no me dolía, me dijo que no iba a pasar nada, que íbamos a continuar siempre con el relleno. ¿Cuántos rellenos te hicieron por fin ahorita? Ahorita solo uno. Solo uno. ¿Y cuántos más necesitabas supuestamente? ¿Ah? ¿Cuántos más necesitabas? No sé, creo que eran unos chiquititos los que tienen. Pero sí necesitabas. Y eso tengo otros dos yo. Porque me preguntó ella con cuál continuaban, o sea, con cuál... Porque tenía estos dos, pero como estos dos me los hice en otro lado, Entonces me dijo que yo le dije que él es como el más importante y que era este, Gabán. Y es que eran los dos dientes así y eran los dientes. ¡Guela! Todo esto está complicando, tu muela. De hierro. De hierro. Y somos como... Y somos montón, va. Y fíjese que... Me voy a explicar, va. Cuando una vez estábamos allá abajo en la reunión, va, y estábamos hablando de que teníamos tiempo, que no nos veníamos a hacer limpieza de dientes, de tal... De hierro en la boca ya. Ajá, ya nos había visto en la boca. Entonces cuando dije eso, me acuerdo que varios dijeron, hey, dejemos un día, un día para ir a eso, un día para ir a eso, va. Varios dijeron, sí, necesitamos, necesitamos. Ajá, todos dijeron. Y en ese tiempo estaba lo Dalí y la Dalí también va, dijo, sí, vos vamos. ¿Y si estábamos grabando, va? ¿Cuándo? ¿El día que... No, no. No, estábamos en una reunión. No, porque si hubieran grabado... No, para ver quiénes habían dicho. Y la cámara, pues. Ajá. La cámara que sonó. Ay, tío, yo. Entonces, el resultado de que, chivo, hemos estado ocupados y no nos había quedado tiempo para venir hasta hoy, porque mañana vamos a celebrar el Día de las Madres, entonces vamos a andar en Día de Compras. Besaste ayer. Ay, Dios. ¿Qué no viste con Choco, va? ¡A ver! Pues sí, entonces, aprovechamos, vamos a andar en Compras y dije yo, pero en la mañana ocupamos para ir al dentista y hacernos todo. Y nos convidamos, camarada, porque yo desde las cuatro, estoy despierto. A las cinco, me levanté. Entonces, resulta que todos dijeron, y ahora venimos en dos micros separados. Y de repente me manda un mensaje a Armando y me dice, todos los del micro blanco dicen que no se van a hacer nada en los dientes. Y dije yo, si viene la mayoría, venía en el micro bus blanco. ¿Cuánto venía en el micro bus blanco? No, hombre, viene solo. ¿Viene lleno? Como dos. El blanco. No. No, venía como cinco, cuatro. Entonces, venía casi lleno el micro blanco y el micro bus, sí, venía menos, va. Sí. Entonces, y me dice, Armando, de los que van aquí dicen que nadie se va a hacer nada. Y dije yo, bueno, ¿cómo así? Sí, sapo. Nosotros todos. Vos venías al micro blanco. Sí. Qué bueno, te viniste para tu casa, dijiste. No, ayer me dio. Bueno, no, no, que te ibas para venir para tu casa y que de aquí nos ibas a encontrar y que no sé qué. No, yo te hacía en tu casa ya dormidita, ve. Ahorita pido un Uber y me voy. ¿Tú quieres? Vaya. Andate. Vaya, andate. Que vaya. Así comemos. Pues sí, ajá, ajá. Diga, pues, dígale que iba a decir. De arroz, te rompiste. De arroz, te rompiste. De arroz, te rompiste. Pues sí, va. Entonces, estábamos en el micro. Ah, ya se dónde podemos ver cómo usan los planes de rendero y siempre hay conclusa. Estamos cerca, sí, salimos a tiempo. No, antes de ir a prima, mamá, sí, sí. Sí, ahorita vamos, ya. Bueno, yo salí. Vaya, estábamos en el micro y comenzaron a decir eso. Y yo tenía pensado para preguntar por lo que le acabo de decir. Ajá, eso que usted dijo. Ah, ya lo tiene ahí. Pero le quiero explicar, ajá, es como un tipo así. Mira la separación. Qué hermoso diente de arriba. ¿Cuáles? Yo no los veo separados. ¿En los dientes? Ah, eso de ahí, ajá. Ajá, pero yo quiero, y pero el color es diferente. Carilla dental, estética dental. Entonces, yo quiero ver si se puede solo en estos dos y hacerlo de mi color. De dientes, porque hay diferentes tonos. Hay unos que son blancos. Vaya, pero ¿cuál es el resultado aquí? Vaya, este era antes y después es eso. Digamos que este mi diente. Le hicieron las dos cosas. Le hicieron. Rellenar la separación. Ajá, pero lo rellenan con esto. Porque sí. Ya, ya entendí, ya entendí. Prácticamente. Pero mira, esto es muy falso. Esto es muy, muy. Pero, prácticamente, prácticamente, Jocelyn, este diente, te acuerdas que, bueno, vos no estaba en el tiempo. Le quebró con un bocote. Eso mero le iba a decir. De que a mí se me quebró este diente. Este diente es quebrado. Este diente de aquí es quebrado. Se me quebró con un bocote. Entonces, estaba aquí, la mitad estaba así. Prácticamente, donde tengo la uña, no existía. Me había quedado así. Entonces, vine aquí a Gortoesthetic y me lo hicieron de nuevo. Eso es lo que voy a necesitar. Prácticamente, es como, 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 ¿cómo se llama? Es como una pasta, ¿verdad? No, una pasta, pero no me refiero a pasta de dental, sino que una pasta. Entonces, lo hacen a la forma y también ahí está, me echan otra capa y ya queda como que los dos dientes están venidas. Así te referimos, ¿verdad? Es lo que estoy viendo, que si lo tengo blanco, que este... Pero es que el otro, si piensas que este, y este también es del color del otro que tiene allá. Es que yo, sinceramente, para que el cine se mire, no, no manchas iba, pero, porque es parejo. Es que se había arreglado usted ya el diente, andaba comiendo un poco. Sí, otra vez. Sí, otra vez. Tal vez puedo, porque ahorita por tu empieza usted, pero yo quiero... Yo también... Y que no has preguntado entonces. Yo pensé que ya habías preguntado. Yo no ya estaría, pero eso es lo que usted se hizo, no sé cómo se llama. Ay, es que el mío es relleno. Es que ese relleno. Es relleno. Pero, es que creo que el mismo... Y ellos que te dijeron que ellos no hacen eso. Pero estaría. Pues sí. Pero hija, ¿para qué te quieres cambiar tus dientes? Sí, también. Pero eso que no me gusta que se ve lo desgastado que usted dice. Vaya, eso es diferente. Pero entonces, para eso tendrían que desgastar los de abajo también. Y a eso creo que tiene que ser con braques. Con una lima. Porque no va... Es que mírame. No va la pena que yo sepa... Que yo sepa, no va la pena desgastarse, porque te está quitando el esmalte y todo lo que tienen tus dientes naturales. Si te... Porque si no vos agarras una lima y empezás a hacerte así. Una lija. Una lima. 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 No, porque la hija mucho va a costar. La de mi gente está bien bonita. Sí, está bien bonita. A mí me gusta. La de carilla, porque la carilla lo que va a hacer es abrinarte tu propia... Es como la mía. Yo siento que sí. Lo que yo quiero es que me ponen dientes costizos y eso es lo que yo quiero. No, es que eso es otra cosa. Lo que yo quiera es hacerlo recto nada más. Pues sí, pero para eso tienen que... Lo de abajo primero. ¿Por qué? Es que también, ¿sabes quién tiene así, creo yo? La Alejandra creo que también tiene lo mismo. La norma tiene así. También tiene. No, yo digo como ella. Yo lo mando así. ¿Cuál es el retenedor? Sí, pero el que son los de noche y cuando los va a formar. No creo, es que ya los grandes están crecidos de abajo más. Yo sí tengo los de arriba también. Y están degastados los de arriba. Mira, mi papá los de arriba los tiene bien chiquitos, pero es porque con los de abajo se los degastó. ¿Pero será que no puedo hacerme eso por si me hacen algo abajo? ¿Será que no puedo solo...? ¿Con braquet se van a decir? Yo no sé. ¿Se acuerda que a principio alguien me había dicho que me ayudaban en eso? Sí, yo te dije. Pero yo lo pensé, lo pensé, pero que como a mí no me gusta, no me gustaría verme así. Pero para mí que no necesitas nada, ya. A mí me dijeron que los dientes de abajo los tenía pando, pero era por las cordales, porque como están ajustadas, esa está golpeando las muelas. Cordial. Ella dice, ¿por fin dijo algo correcto la vez? No, 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 no.